Capítulo 1 La llegada El sol se desvanecía lentamente detrás de las colinas, pintando el cielo con tonos de naranja y morado mientras el grupo de amigos se aproximaba al enigmático valle oscuro. La carretera serpenteante los llevó a través de un denso bosque, donde los árboles parecían susurrar secretos antiguos entre sus ramas. El ambiente se tornó más sombrío a medida que avanzaban, la niebla espesa abrazaba el pueblo como un manto gélido. El aire estaba cargado de una quietud inusual, interrumpida sólo por el sonido de sus propios latidos y la crujiente hojarasca bajo sus pasos. El pueblo parecía congelado en el tiempo, con sus casas de techo a dos aguas y calles empedradas. La casona abandonada, su destino temporal, se alzaba majestuosa en la penumbra, como un testigo silencioso de tiempos olvidados. Al ingresar, el aroma a humedad y madera podrida los recibió. Antiguos muebles cubiertos de polvo y cortinas desgarradas adornaban la sala principal, mientras que un silencio sepulcral se extendía por los pasillos vacíos. El corazón de los aventureros latía con emoción y un dejo de temor mientras comenzaban a explorar cada rincón de la casona, esperando descubrir algún secreto oculto en su interior. Sin embargo, el verdadero misterio aguardaba en lo más profundo, donde una puerta secreta aguardaba pacientemente, susurrando promesas de lo desconocido y lo prohibido. La curiosidad incitaba a abrir aquel umbral hacia lo inexplorado, sin sospechar las fuerzas siniestras que aguardaban al otro lado. Capítulo 2. La puerta olvidada. En lo más recóndito de la casona, un rincón cubierto de sombras ocultaba un secreto ancestral. Una puerta antigua yace olvidada. Tallada con extraños símbolos que parecían danzar en la penumbra, la madera ennegrecida por el tiempo era testigo silencioso de incontables secretos. El grupo de amigos se encontró frente a esta revelación. Sus ojos brillaban con una mezcla de fascinación y temor ante lo desconocido que se ocultaba tras aquella entrada sellada. Los inscripciones alrededor de la puerta advertían sobre el otro lado, despertando la curiosidad y el nerviosismo en igual medida. Uno de los más intrépidos, con dedos temblorosos, se acercó y rozó los extraños símbolos tallados en la puerta. Un murmullo distante pareció resonar en la habitación, como si el antiguo mecanismo despertara de un letargo ancestral. La puerta cedió con un chirrido lamentoso al ser empujada, revelando una oscuridad impenetrable que parecía devorar la luz. Una fuerza desconocida los atrajo hacia el umbral, como si una mano invisible los empujara hacia lo desconocido. El vórtice oscuro parecía palpitar con vida propia, susurros ininteligibles resonaban en sus oídos, llamándolos hacia un mundo que desafiaba la lógica y la razón. Un paso vacilante, seguido por otro, los llevó al borde de lo prohibido. Sin imaginar las consecuencias, cruzaron el umbral hacia lo desconocido, sin darse cuenta de que habían dejado atrás la seguridad del mundo conocido para adentrarse en un reino de misterios y peligros indescriptibles. Capítulo 3 El mundo anómalo La travesía a través de la oscura entrada los arrojó a un paisaje distorsionado, un mundo que desafiaba todas las leyes de la realidad. El aire estaba impregnado de una pesadez opresiva, mientras que los árboles retorcidos se alzaban como guardianes deformes en un cielo perpetuamente crepuscular. El grupo se encontró inmerso en un escenario que parecía sacado de las pesadillas más profundas. Cada paso que daban resonaba como un eco distante, y los sonidos se distorsionaban, creando una cacofonía inquietante. Las sombras parecían cobrar vida propia, deslizándose entre los árboles retorcidos. Figuras indistintas se movían en la penumbra, danzando en el límite de la visión, susurros incomprensibles resonaban en el aire, como si fueran voces de un tiempo olvidado. El tiempo parecía comportarse de manera errática, los segundos se alargaban como horas, mientras que los minutos se desvanecían en un parpadeo. El sol nunca alcanzaba su cenit, manteniendo al mundo en un perpetuo atardecer. A pesar de la inquietud y el temor que les oprimía, intentaron orientarse, buscando alguna señal que pudiera guiarlos de vuelta a casa. Pero la noción de orientación se desdibujaba en ese lugar, y la sensación de estar atrapados en un laberinto sin salida los acechaba constantemente. La realización de su situación se convirtió en un peso abrumador. Estaban atrapados en un mundo anómalo, alejados de todo lo familiar, rodeados de lo inexplicable y lo aterrador. El desespero comenzó a agitarse en el grupo mientras luchaban por encontrar una salida de este reino de oscuridad. Capítulo 4. La pesadilla se intensifica. El paso del tiempo en aquel mundo anómalo parecía distorsionar la percepción de la realidad. Cada uno de los amigos experimentaba visiones inquietantes, reflejos de sus peores temores y anhelos más oscuros. En las horas en las que intentaban descansar, pesadillas envolvían sus sueños. Sombras acechaban en las esquinas de la habitación, susurros ininteligibles se filtraban en sus mentes, despertándolos con el corazón acelerado y el sudor frío cubriendo sus cuerpos. La tensión entre ellos crecía a medida que el ambiente opresivo afectaba sus juicios. Pequeñas disputas se convertían en discusiones acaloradas, la paranoia se apoderaba de sus pensamientos, alimentando la desconfianza entre el ruido. Algunos comenzaron a percibir movimientos furtivos entre las sombras, mientras otros afirmaban escuchar voces susurrantes que les instaban a tomar decisiones extremas. Los lazos que los unían se resquebrajaban lentamente bajo la influencia insidiosa de aquel mundo distorsionado. Cada noche, al caer la oscuridad, la sensación de ser observados se intensificaba. La presencia invisible los acechaba constantemente, un espectro maligno que parecía deleitarse con su desesperación y miedo crecientes. La realidad misma parecía desmoronarse en aquel lugar en el que el tiempo perdía su lógica, y la única certeza era el terror que se intensificaba con cada latido del corazón. Sin saberlo, estaban atrapados en la red de una pesadilla que se alimentaba de sus miedos más profundos, desgastando su cordura y resistencia ante lo desconocido. Capítulo 5. El sacrificio. En el apogeo de la oscuridad, uno de los miembros del grupo desapareció en circunstancias misteriosas. En su lugar, encontraron un altar antiguo, bañado por el destello vacilante de velas consumiéndose lentamente. Un escalofrío recorrió la espalda de los supervivientes al contemplar el altar. Inscripciones arcanas adornaban su superficie, rodeadas por símbolos desconocidos que brillaban con una débil luz anómala. Una presencia ominosa saturaba el aire, y una voz susurrante resonaba en sus mentes, exigiendo un sacrificio para abrir un camino de regreso a su mundo. El grupo se encontró en un dilema desgarrador. Ceder a las demandas de lo oscuro y sacrificar a uno de los suyos, o resistir y buscar otra forma de escapar de aquel mundo anónimo. La discordia se apoderó de ellos, los ojos reflejaban el terror y la desesperación. Mientras unos abogaban por seguir las instrucciones del altar para salvarse, otros se negaban a someterse a las demandas de aquella entidad malévola, insistiendo en encontrar una salida sin caer en la oscuridad. El tiempo se agotaba y la presión se intensificaba. Entre lágrimas y desesperación, enfrentaron la cruel realidad, la posibilidad de sacrificar a uno de ellos para asegurar la libertad del resto o resistir, y arriesgarse a permanecer atrapados para siempre en aquel reino de pesadilla. Capítulo 6. La última esperanza. Con el peso del dilema sobre sus hombros, el grupo decidió resistir la demanda del sacrificio. La lucha por encontrar una salida se volvió la prioridad, aunque el tiempo se deslizaba como arena entre sus dedos. En su exploración desesperada, descubrieron un antiguo pergamino oculto entre los escombros de una estancia olvidada. El pergamino, escrito en una lengua antigua y borrosa, describía un conjuro ancestral capaz de cerrar la brecha entre los mundos. Juntaron sus fuerzas, invocando cada palabra del conjuro con la esperanza de romper el vínculo con aquel mundo distorsionado. Sin embargo, una presencia maligna, más fuerte que nunca, se manifestó para detenerlos. La entidad oscura desató su furia, perturbando la concentración del grupo con sus susurros amenazantes y sombras retorcidas que danzaban. El miedo y la determinación chocaron en una batalla de voluntades. Los amigos se aferraron al conjuro, luchando contra las fuerzas del abismo que intentaban anular su esfuerzo. Cada palabra recitada temblaba en el aire, desafiando la oscuridad que amenazaba con consumirlos por completo. En un último esfuerzo, entre sudor y temblores, lograron completar el conjuro. Una luz cegadora surgió de sus manos entrelazadas, rompiendo la barrera entre los mundos y desatando una explosión de energía purificada. Capítulo 7 El regreso Al despertar, los amigos se encontraron en la habitación de la casona abandonada, rodeados por la familiaridad reconfortante de las paredes polvorientas. El silencio reinaba en el lugar, roto solo por el latir acelerado de sus corazones. Confundidos y exhaustos, se miraron entre sí, buscando alguna confirmación de que habían regresado a su realidad. La puerta secreta yacía cerrada, como si nunca hubieran atravesado su umbral. Un escalofrío recorrió sus espaldas al recordar las horribles experiencias en aquel mundo anómalo. Decidieron guardar silencio sobre lo ocurrido, conscientes de que lo que habían experimentado era un secreto que debía permanecer enterrado. Aunque estaban a salvo físicamente, las cicatrices emocionales persistían. Las visiones perturbadoras y los susurros siniestros continuaban atormentándolos en sus sueños, recordándoles que el mal seguía al acecho, esperando una oportunidad para emerger de nuevo. Juraron mantener en secreto su odisea, pero sabían que sus vidas habían sido marcadas por aquella experiencia. A pesar de haber regresado a casa, una parte de ellos permanecía atrapada en aquel otro lado, presos de los recuerdos que se negaban a desaparecer.